Para el Partido Socialista, la sanidad pública y universal tiene que ser una garantía. Así lo hemos demostrado cada vez que hemos tenido la oportunidad de gestión en el Gobierno de Cantabria. En esta legislatura seguiremos trabajando, si estamos en el Gobierno, si los cántabros y las cántabras nos dan la confianza para que sea el presidente del Gobierno de Cantabria, en el proyecto de humanización de la sanidad en Cantabria. Por eso, ofreceremos televisión gratuita en todos los hospitales de Cantabria. Y además, seguiremos apostando por la ciencia y la tecnología. En esta legislatura hemos invertido más de 12 millones de euros en alta tecnología en los hospitales de Cantabria. Y seguiremos haciéndolo. Seguiremos haciéndolo para que el IDIVAL y el Hospital Virtual de Valdecilla sean y sigan siendo referentes nacionales e internacionales en la investigación contra el cáncer, en la investigación sobre los trasplantes y también en la lucha contra la hepatitis C. También tenemos que hablar de tratamientos. Y el Partido Socialista tiene claro que hay carteras que debemos de ampliar en Cantabria. La salud bucodental tiene que ser una garantía para garantizar la salud, sobre todo, de nuestras personas más mayores. Ellos, con sus rentas, no tienen que elegir entre garantizar su salud o ponerse una dentadura nueva. Tenemos que asegurarles el mejor sistema de salud. También avanzar en tratamientos de salud mental, en la hospitalización domiciliaria, algo en lo que esta legislatura ya hemos avanzado mucho y que garantiza la mejor calidad de vida para los pacientes, incluso para aquellos afectados por cáncer que a día de hoy ya pueden recibir quimio en sus casas. Y, por último, trabajar y pensar a futuro en el edificio de la antigua Residencia Cantabria. El Partido Socialista propone realizar un plan director de rehabilitación para que sea un centro de atención sociosanitaria que dé cabida a los tratamientos de media y larga estancia. Insisto en la importancia de garantizar una sanidad pública bien financiada y esto hará que los cántabros y las cántabras accedan en condiciones de igualdad a los servicios de salud. Por eso también insisto en la amenaza que supone el acceso de la derecha y del Partido Popular al Gobierno de Cantabria. Ellos anuncian rebajas fiscales que lo único que encubren son recortes y privatizaciones. Y, lamentablemente, en los años que ha gestionado el Partido Popular, el Gobierno de Cantabria lo hemos visto con el propio Hospital de Valdecilla, poniendo en peligro su calidad y poniendo en peligro la calidad que ofrece a los cántabros y a las cántabras. Por lo tanto, la única papeleta que asegura el futuro de la sanidad pública es la del Partido Socialista el próximo 26 de mayo. Bueno, cuando hablamos de un plan director, precisamente hablamos de poner en marcha el edificio en las diferentes fases que sean necesarias. La primera necesidad que entendemos que debemos de asumir es liberar espacio en los hospitales de Cantabria. Para eso, creemos importante que esa vieja estructura se rehabilite y dé servicio a aquellas pacientes que acceden a tratamientos de media y larga instancia y que generan algo de colapso en algunos de nuestros centros sanitarios. Por lo tanto, sería la principal medida y la primera medida para trabajar dentro de un consenso político que busca el Partido Socialista con las principales infraestructuras de Cantabria. Sin duda, el antiguo edificio de la Residencia Cantabria es una de ellas, un edificio que requiere un futuro y que estoy seguro, como técnico, que es más fácil rehabilitar que demoler y es más fácil dar un nuevo uso a ese edificio que hacer uno nuevo derribando el actual. Por lo tanto, un plan director que asegure un nuevo tratamiento para los cántabros y las cántabras en aquellas viejas dependencias de salud.